Y esta es la historia del partido que llegó a ser el partido de izquierda más importante de este país. Desde la verdadera izquierda, día a día, por el sol del mañana, forjaremos un México más justo, democrático y para todas y todos. Esto decía el PRD en 2021 al cumplir 32 años. El 5 de mayo cumplió 35. Ahora está a punto de desaparecer. Los que formamos el partido de la revolución democrática, el partido del pueblo mexicano. Fundado el 5 de mayo de 1989 en la Ciudad de México, el Partido de la Revolución Democrática surgió para luchar por la democracia, la justicia e igualdad social. Aglutinó seis fuerzas políticas de izquierda y expiristas inconformes con el régimen y su partido. Entre sus fundadores destacan Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez. Andrés Manuel López Obrador. Una razón fundamental tienen para votar por el Partido de la Revolución Democrática se unieron miembros históricos de la izquierda mexicana como Eberto Castillo, Gilberto Rincón Gallardo, Amalia García. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Su primera elección ganada fue en 1997, en el entonces Distrito Federal con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato. Su primera ruptura sucedió en 1999, cuando Porfirio Muñoz Ledo deja el PRD porque no le dieron la candidatura presidencial. Entre sus dirigentes nacionales destacan Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador, Rosario Robles, Amalia García. Se formó la llamada corriente Los Chuchos, conformada por Jesús Ortega y Jesús Zambrano, su actual dirigente, al cumplir 30 años de su creación. Algunos de sus fundadores alertaron de errores que veían estaba cometiendo el que un día fuera su partido. En 35 años de existencia, el PRD ganó cuatro elecciones consecutivas en la capital del país, hasta que en 2018 llegó Morena, escisión PRDista, y perdieron. Al triunfo en el Distrito Federal, le siguieron las gubernaturas de Zacatecas, Baja California Sur, Michoacán, Tlaxcala, Tabasco, Morelos, Guerrero. Su mejor resultado lo obtuvo en la elección presidencial de 2006. Tras la salida de López Obrador en 2012, sus votos empezaron a bajar. Su lema es, democracia ya, patria para todos. Luis Pabón Vázquez, Noticias NMás.